Son bastante extensas, recién compartimos ahí que en realidad hemos puesto o considerado varios temas y esperemos que en realidad podamos obtener un buen producto de estas jornadas. A nivel general, ¿cuáles son algunas de esas temáticas que se estarán debatiendo en estas jornadas? Bueno, a nivel general podemos hablar en general lo que sería, digamos, el tratamiento de obras públicas desde el punto de vista de las auditorías, lo que estaría vinculado con gestión académica, que es muy importante como actividad sustantiva dentro de las universidades. Esos serían unos de los temas que los cuales consideramos que va a tener mucha receptividad. ¿Hay gente de todas las universidades nacionales? Mira, nosotros teníamos inscriptos de 25 universidades y están presentes, así que celebramos y seguramente alguna otra universidad la cual no ha formalizado su inscripción, pero también bienvenido es.